Hola muy buenas a todos, estamos aquí en Biopark Valencia with you with you with you with you with you Prétera. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues estamos aquí en Bio Park Valencia y nos hemos pillado un animal Hoy ya estamos de vuelta a Madrid después de un día completo en Bio Park Valencia Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros a este canal y darle like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!